El capítulo 20 y el 21 del libro de Yahshua Jesús le dijo a Moshe que tiene que haber seis ciudades de refugio para los que matan sin querer Para que no sea que un vengador, pariente del muerto, quiera matar a esta persona que mató sin querer Para eso hacían falta nombrar tres en el otro lado del Jordán y tres en la tierra de Kenan Y así es que Yahshua nombra las tres dentro de los límites de la tierra de Kenan Y como explica el Pazuk, esto está hecho para cuando se escapa la persona que mató hacia esas ciudades Tiene que hablar con los ancianos de esa ciudad, que escuchen lo que pasó Y traiga testigos si tiene Y ellos le van a dar un lugar para vivir y estar en esa ciudad De todas maneras no es que se queda y le creen, le hacen un juicio El juicio es para saber si Uray es culpable Puede ser que es culpable que es un criminal y mató con querer Y de esa manera lo matan O que no tuvo la culpa Y de esa manera lo dejan estar, lo dejan estar en la ciudad Y le dan un lugar para vivir y es refugio Y el vengador no puede entrar a ese lugar y matarlo Las ciudades elegidas y nombradas son La primera se llama Kedesh En el monte de Naftalí, en el Galil Shechem en el monte de Efraim Y Kiriat Arba en la tierra de Yehudá Estas tres serían Ar-e-Miklat se llaman O sea el refugio para las personas que mataron sin querer Preguntan los hajamim en Masejet Makot Página 10 La división de tres De un lado del Jordán y otras tres Del otro lado del Jordán No sería una división pareja Porque acá hay dos Este lado hay dos y media tribus Y del lado oeste Hay nueve y media tribus Habría que hacer muchas más Ciudades de refugio dentro del Eskenaán Y menos del otro lado del Jordán Contenta los hajamim Que en Gilad Del otro lado del Jordán Había muchas personas Criminales Y era Hacía falta más ciudades En forma Que es pareja La división de tres y tres Preguntan los hajamim Si hay criminales que matan Para esto no está hecha La ciudad de refugio Sino para el que mató sin querer Contesta el Rambán Que la gente ahí En ese lugar Mataba Y hacía como si fuese Que no tuvieron la culpa Y no había testigos De lo que pasó Y hacía falta Ellos decían que Que si querían estar En esa ciudad Y no había forma De decirles que no Por eso hacía falta Más lugares En respecto a Eretzkenal Las tres Ciudades Que estaban del otro lado Del río Jordán Son Se llama Se llama Betzer En el desierto En la tierra De Rubén Ramot En la tierra De Gad Y Bashan En la tierra De Menashe En el norte Así son las seis Las seis ciudades Que fueron elegidas Hasta aquí entonces El capítulo Número 20 En el capítulo 21 La tribu De Levi Llega Y le piden A Yoshua A Elazar Delante de todos Los jefes De las tribus Que les den Las ciudades Que merecen Recibir Como dijo A Godez Berhuay A Moshe Que les van a dar A los Leviim Ciudades Dentro De la tierra De Kenan Como sabemos La tribu De Levi No recibió Lugar Como las demás Tribus Y fue esparcido En toda En toda En toda La tierra Por eso Hizo así Oshua El sorteo Para saber Que tribu Le van a dar Las ciudades A cada familia De Levi Como sabemos En Levi Tenemos tres familias Gerejón Quejato Merari Y también Los Kohanim Que salieron De Kejat Y es así Que hacen el sorteo Explica el Malvin Que el sorteo Fue hecho De manera que Las piedras Del Hoshem Que tenía El Kohen Gadol En la Azana Kohen Se alumbraban Cada una De las tribus La piedra De cada tribu Que tendría Que dar Sus ciudades A esa familia Se alumbraba Y así Veía el Kohen Gadol Y sabía Que tribu Le iba a dar Cada ciudad A esa familia De Levi Y fue así Entonces Que recibieron Los Kohanim Trece ciudades De las tribus De Yehudá Y Biniamín Y Shimon Como sabemos Explica el Malvin Que Biniamín Y Yehudá Eran los más cercanos Al Betamigdash Por eso Las familias De Levi Por importancia Fueron recibiendo En el sorteo Cuanto más cerca Al Betamigdash Cuanto más importantes Más cerca Al Betamigdash Por eso Los Kohanim Que son los más importantes Recibieron En Yehudá Y Biniamín Que están Al lado Del Betamigdash Los segundos A recibir Fueron Los Levi La familia De Kehat Que recibieron También Más cerca O sea Las tribus Que estaban cercanas A Yehudá Y Biniamín Que son Menashe Efraim Y la tribu De Dan Al oeste Ellos recibieron Diez Diez ciudades En esos lugares Después recibieron La familia De Gerullón Recibieron De las tribus De Izajar Ayer Naftalí Y la media La media tribu De Menashe Que estaban En segundo puesto O sea Más atrás De Menashe Y Efraim Y los últimos A recibir Fueron La familia De Menashe Que recibieron Del otro lado Del Jordán Reuben Gad Y Zebulun Al norte Y así Recibieron Trece Ciudades Y terminó La Repersión De la tierra Dice El profeta También Que la La ciudad De Kiriath Arba Como dijimos La recibió Caleb Pero fue Una de las ciudades Que le dieron A los Kuanim Entonces la ciudad Fue para los Kuanim Y los campos De alrededor Del lugar Los recibió Caleb Y así Todo lo que Hashem Les prometió A Israel Les prometió Darles a Israel Lo recibieron Y no faltó Nada De lo que Hashem dijo Que no recibieron Hasta aquí El capítulo 21 Muchas gracias Shalom 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 Shalom